El periodo de inscripción para la beca Andalucía Segunda Oportunidad 2022-2023 y la beca 6000 de la Junta de Andalucía finaliza el próximo lunes. Se trata de 100 becas en el caso de Andalucía Segunda Oportunidad por una cuantía de 434,26 euros para el alumnado que se matricule en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas, bachillerato o ciclos formativos de grado medio de formación profesional o de artes plásticas y diseño para el curso escolar 2022-2023. En cuanto a la beca 6000 cuya cuantía es de 6.000 euros, está destinada al alumnado que se matricule en los estudios de primero o segundo curso de bachillerato o ciclos formativos de grado medio de formación profesional.